Sin miedo salgo a la vida Calle, perigen de la... Mauricio Vega, candidato ¿A quién se le ocurre que Mauricio Vega puede ser mi contendiente? Si Mauricio acepta esa candidatura, tendremos que replantear la estrategia Yo estoy seguro que él va a intentar desprestigiar por todos los medios toda la campaña que hemos venido realizando desde que sacamos del juego a Horacio Blanco ¿A qué te refieres? Él es capaz de poner a toda la revista a investigar la procedencia de los fondos para la campaña Incluso, ¿el por qué estamos involucrados en Santa Catalina? Nuestros pasos tienen que darse con mucha cautela, Rogelio Si Mauricio Vega averigua algo que nos debilite va a ser muy difícil ocultarlo Y hasta tú vas a salir muy mal parado Tenemos que hallar la forma de sacarlo del juego Igual que hicimos con el candidato blanco Sin miedo salgo a la vida Calle en el origen de la vida